¡Suscríbete! Pero no puede ser si Tina lo vio por el espejo y no era No es que Juan Cruz se metió en el cuerpo de Camilo, chicos Es Juan Cruz en su propio cuerpo No, pará, pará ¿No era que el cuerpo de Juan Cruz había muerto hace años? Claro Si nosotros también pensábamos eso Pero no murió, el que está acá es Juan Cruz Y tiene secuestrado Camilo no sé en dónde No entiendo hace cuánto que vive acá ¿Cómo hizo para meterse? No entiendo Nosotros mismos lo trajimos cuando rescatamos a Mar Seguramente él conservó su cuerpo en una cámara criogénica Como lo hizo con Mar Y habrá descubierto alguna manera de revivir su cuerpo Y hoy el que está acá es Juan Cruz Camilo no sé Es como el caballo de Troya Esto se terminó Hay que matar a ese enfermo de una vez por todas ¡Nay, nanay! Acá no se mata a nadie, por favor No se puede hacer eso Si vos lo matás, aparte estarías matando su cuerpo y no su alma Y te estarías convirtiendo en un asesino como él Y eso no lo queremos ¿Vas? ¿La profecía? A ver, Esperanza dijo que era Camilo que te iba a matar Con todo esto que pasó, a lo mejor es Juan Cruz el que te quiere matar No También lo pensé, pero en realidad Esperanza adulta tuvo todo el tiempo suficiente para despejar todo tipo de dudas Y si dijo que Camilo me va a matar es porque seguramente debe ser así Igual nosotros no nos preocupemos Porque ahora lo que vamos a hacer es un plan B Lo vamos a distraer Lo vamos a seguir la corriente, lo vamos a engañar Vamos a hacer un plan para engañarlo a él Y un plan verdadero que solamente vamos a saber nosotros Bueno, ¿y cuál es nuestro plan? Primero me tengo que escapar Él no tiene que saber dónde estoy Y segundo, todos sabemos lo que va a pasar hoy a las siete de la tarde Así que cada uno va a tener que hacer lo imposible para evitar que eso pase Chicos, hoy no podemos fallar Así que a no pifiarla Hay que salvar la paz Paz, yo entiendo tu pasión por las intervenciones creativas Pero me parece que justo hoy no es el día para hacerlo Sí Hoy, más que nunca, tenemos que lograr que este campeonato lo quiera y se suspenda Terminamos con la intervención y empezamos con el plan Vos te vas a encontrar con Tiago, yo con Hope Y los chicos mientras tanto van a ser guardia de residencia No podés fallar, Camilo Tenemos todo planeado Bárbara Soy una paloma blanca, la de la paz, por obvias razones Vos bastante pajarón, ¿no? Podrías haberte sumado al baile Melvin, ¿pasás otra máscara? Gracias Me pidió a mí y de Caperucita No, necesitaba del Angelito Pero la de Caperucito también sirve Sí, bueno, estaría bueno que elijas, ¿no? ¿Qué querés? El Angelito quería el Angelito A ver, a ver, a ver Los celos, las escenitas, esa novela que hay acá La dejamos para otro día Sí hay, otro día Hoy nos concentramos y hacemos lo que dijo Paz ¿Ok? Sí, sí ¿Estamos? Sí, dale Vamos a cambiarnos Dale Pela A vos te cae la ficha, ¿no? Nos vamos a casar Sí, sí, te doy el sí, ¿no? A lo mejor me arrepientes algo corriendo Sí, sí, sí Ey, ey, ey Es un chiste, tranquila Todo va a estar bien ¿Y borrías? ¿Cerraron todo ya? Sí, bueno, pero pará ¿No vas a decir qué está pasando o qué? Pasa lo que pasa y no debería pasar ¿Estamos? Ustedes lo que tienen que hacer es cerrar todas las residencias Con ustedes adentro y obedecer a los preceptores ¿Estamos? Mirá, Max, el presidente del centro de estudiantes Exige que nos digas qué está pasando Sí Decirle a la rata exigidora de Max Que si no quiere que lo derroquen de por vida Haga lo que dice Justina Melarda García ¿Estamos? Y ustedes, ante cualquier movimiento, gritán ¿Está? ¡Va, va, march! ¡A cerrar la residencia! Rata Tarupira, no salir No me jodas, Tina ¿No me qué? Que no me jodas No sé por qué estás encerrando a todo el mundo Pero necesito encontrar a Luna Luna seguro que entró ya Ella sí es obediente Y de anoche que no la veo Dije a cerrar todas las residencias ¡Vamos, apúrense! Ventanas, canillas ¡Todo hay que cerrar! Yo sabía que no era mi vida Te juro, lo sabía ¿Juro a Max? No repitas mi historia, mi amor Esto es para vos Esto es para vos Porque sí Gracias Pero bueno, ahora lo que... Ahora, ¿quién es este tipo? Que es igual a Milo Se parte como Milo Pero no huele a Milo ni a I Ariel, ¿podés ayudarnos? ¿Dónde está Milo? Porque ya rastreó su celular y nada No lo puedo creer Ariel, ¿podés ayudarnos con lo que te pedimos? Sí, mi amor ¿Todos los celulares? Sí ¿Estás segura que vos podés bloquear esos celulares Para que no nos rastreen? Como se nota que no me conocés Vení ¿Me vas a ayudar? Te voy a sacar bueno Bueno, chicos, vaya al fondo y chequen Que esté todo cerrado ¿Dale? Sí Dale, ok Gracias, eh Rafa, ¿querés que te ayude? O la llamo Kika, si querés Che, qué groso es lo de Iups, eh Siempre transmiten nuestras intervenciones Además nos dieron una mano con el ángel rojo Y capelosita verde Chicos, nosotros deberíamos estar en el operativo A ver, Tefi, linda Estamos encerrados acá Porque la parte nuestra del video ya se cumplió ¿Entendés? Y Justina y Zeca, ¿por qué están acá? A ver No, chicos, nos van a matar a todos ¡Ple, saquen la de acá! Tefi, para eso justamente hicimos El plan No, pero no, no es justo ¿Por qué yo estoy acá mientras mi ex negría está allá, eh? Chicos, justo nos estaba por reconciliar Él me dijo que me quería Que me extrañaba un botonazo ¿Y ahora no me dejan ir allá? ¿Por qué a Merce y a mí no? A ver, ¿por qué? No, esta chula tiene humo en esa cabeza A ver si lo entendés así Suponés que esta es una novela Y estamos en la tercera temporada de la novela En todas las temporadas anteriores Tu personaje siempre arruina el plan ¿Entendés? Siempre boicotea el operativo, Tero Yo, mi personaje quiere ser útil Tu personaje es útil sin hacer nada ¿Entendés? Así que te quedás acá No te pones un taco Porque siempre arruinás Todos los dos Chicos, ¿no la vieron a Luna? Desde anoche que no está No la veo No te molesta, no te das cuenta Que no te quiere Se escapa de vos Bebe, está en el shopping Así que... ¡Claro! ¡No! ¡Llegate acá! ¡Nada! La vi por allá Así que anda a fijarte Tero, ¿te quedás acá O te corto las alas? Escuchame una cosa Te quedás acá Sin hacer nada Sin make-up Sin molestar Sin nada Y sin comer mi picada Es mía La traje yo Sin comer mi picada Sin comer mi picada Sin comer mi picada Para sentir Hay que vivir Hay que soltar Hay que ir para ti Hay que volver A pensar Y amar Así Y si te vas Y te regreses Y te buscas Y reencontrás Mirarte ya Todo es algo Salva tu llave Tu corazón ¡Pasar! Escúchame, flaca A ver, ¿qué pasa? ¿Qué quieren? Salvar la paz Ya te arrepentiste, ¿no? ¿Ya te arrepentiste? No ¿Y por qué tienes esa cara? No, nada ¿Nada? Tío, cuando me haces el mudito Furo, algo te pasa Decime qué te pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que yo estoy acá Y Mi camino está secuestrado Sí Yo te entiendo Pasa que si vos te vas Sería como plantarme Vos en el video me plantabas Y si te vas va a ser lo mismo ¿Entendés lo que digo? O sea, Tiago Nos estamos casando Para cambiar el destino Y que no salten los fusibles Y vos te vas ¿Entendés? No Nos estamos casando Porque nos amamos Ahora, si eso ayuda A evitar que pase el video Mejor ¿O no? ¿Crees que me vas a plantar? No Mi amor No nos podemos casar Por civil ni por iglesia Si hagamos algo íntimo Algo Algo entre nosotros ¿Sí? Simple Así yo después Puedo ir a buscar a Camilo No, ¿ves? No, no Pasa dijo que nos quedemos juntos Que no nos separemos Por nada del mundo ¿Qué? Bueno, bueno, bueno Escúchame Cuando nos separemos Y yo vaya a buscar a Camilo Ya nos vamos a ver casado No vamos a tener la ropa del video Ya lo vamos a ver evitado Por favor, mi amor Pancá, venísta Por favor, dale 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 No, está bien Pero que no se ha sido más, ¿eh? Tampoco que chorree, ¿no? Pero Que sea romántico Que sea romántico Sí Chicos Escuchen Yo me voy a lo de mi Nami Después nos vemos, ¿sí? Disculpad Mi Nami Esa Nami es mi nena Y mi nena no es la Nami de nadie Así que sentate ahí Y ya hablamos de estas cosas, ¿sí? Para, para ¿Querés que te ayude? ¿No? Bueno, está bien, no importa Che, escuchame una cosa Esta Tefi Es una maleducada Nosotros nos desvivimos por el plan Y ella 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 quería irnos a rajar Como rata por tirante ¿A dónde ibas vos? Iba a ir a buscar a mi Nami Chico, pli No es justo Está con la guitarra Ella se va a hacer la héroe Y le va a querer más a ella No podas más, Tefi Pásico que nos quedemos acá Sí Está loco Acá está la burraca Yo me tengo que ir ¿No viste en el video Que la burraca mata a alguien? Yo tengo tanta leche Seguro me mata a mí Yo lo voy a matar a nadie Yo lo voy a matar a nadie Ay, perdón, perdón Perdón Rapity, ¿cómo sigue la intervención? Ya va bien Bien, bien Yo ya cerré todo con llave Bueno, bueno Un error lo puede comentar cualquiera Che Chicos, Ariel ya programó Todos los celulares Sí, ahora pueden hablar Entre ustedes Sin que los rastreen Ah, bueno Encima de potra es grosa Gracias por el piropo ¿Y a Kika nadie la piropea? Rádee No, yo me estoy yendo ahora A llevarle los celulares A los chicos del internet Yo te acompaño Nanay, nanay Vos no te pases acá O te entierro No, yo no entierro a nadie Nachito te entierra Oíme, María Negra ¿Y Tiago? ¿Se fueron incomunicados? No, no Yo les di unos celos nuevos Para que no nos rastreguen Bien, piba No, no, escúchame Esto es para monitorear al falso Milo Se lo pones en la ropa, ¿ok? ¿Sí? Ay, cuidado, Tarú Cuidado Ojo, ¿cómo le habla a mí? Cuídate mucho Sí Sí, Kika Cuídate Sí, gato No, 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 ninguna locura Bueno, March Vamos, cuídate Ya se sabe que te tenés que cuidar Vamos, vamos Cierro Ahí va, chao Ahora yo dudo que pueda monitorear A esta Alemania, ¿eh? ¿Quién es ese Juan Cruz? Ay, la mismísima reencarnación de Satanás, mija ¿Ustedes saben lo que es el tiro a la paloma? Agarran una pobre palomita Le arrancan la cola para que vuele sin dirección Y todo para después soltarla y matarla por diversión Es aberrante, señores ¡Aberrante! Bueno, 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 bueno Relajen, relajen, muchachos Que total Ahora viene la policía, ¿eh? Y la abuela de las palomitas Y punto Y esta payasada se termina ¿Pero qué payasada? ¿Ustedes son los payasos que se hacen lo malo matando palomas? Vamos a entrar ¿Cómo te decís? No, no, yo me tengo que ir Vení, dejálo a Seba No, 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 es por decir Yo no puedo estar cerca de ningún rifle No te interés ¡Dámelos! Sí, sí, dejá Yo, yo lo cuido Eh, ¿me acompañás a comprarle algo a Paz? Sí, para tomar Seba, ¿me esperás acá? Porque me parece que me olvidé la planta Yo quiero que llego, eh No Vamos, apuren, apuren Que les toque a ustedes ¿Están listos? El ángel rojo siempre está listo Caperecita verde Siempre está listo Sí, a veces se pasa un poco de lista, ¿no? Me muero muerta este traje ¡Me muero! No, no, las parto, las tres Es un parto de tres Tricizas, tan buenitas Tan igualitas Y se parecen a la verdadera No puedo creer Sí, no, igualitas Iguales, obvio que a mí se destaca Que me queda mejor, ¿no? El traje Bueno, ¿por qué no la cortan con la pavada Que le tocan a ustedes? ¿Eh? Vamos, vamos, vamos No te preocupes por la plata A mí Vamos, carnal, en cachorro No, Simón Simón, pará Bueno Vamos, vamos a dar unos tiritos al aire, entonces Vamos a ver qué Vamos a dar unos tiritos al aire Y le volamos todas las plumas a las palomitas ¿Ven? ¿Les gusta? Sí, 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 sí Eh, llévenselos Eh, llévenselos Llévenselos a ellos A los asesinos de palomas Pero primero ¡Disfrutan del show! Una vez más El Angelito se une a la lucha ambientalista Y ya aprovecho para recordarles Que abrimos la Academia de Angelitos Rojos Se puede notar Matrícula de 20 mangos Bastante barata Eh Ya seas un superhéroe O una heroína O un triste y simple mortal Debe luchar en la vida Con un corazón de oro Con un espíritu de acero Y una voluntad de hierro Y... Una cara de piedra Ah, dedicate a la minería Tarado Y ese fue el efusivo discurso De un aplomado Ángel Rojo ¡Tefi, vení para acá! ¡Vená, te sigo, me descubre! ¡Ay! Sorry, Ramuche ¡Qué bueno que se te agudice el oído, Dordi! ¡Qué loca la naturaleza! Que te callás la boca o te ponga una mordaza ¡Claro! Dios, cállense de una vez, quiero escuchar Hay que detener esta matanza La polvo simboliza la paz Y nosotros venimos a salvarla Somos los embajadores de la vida Del amor Y del movimiento verde ¡Gracias! Salud ¡Gracias! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Perdón, perdón, ¿no la viste Luna? La estoy buscando, ¿no? Esto es de Luna. No, 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 no. Ay, qué lindo. Remamos, ¿no? Sí, sí, siempre es remedio. Bueno, vamos a hacer cero, Marcino. Por favor, hagamos una cosa, remamos los dos. Dale, a ver. Pará, que la... ahí, bueno, voy. Tres. No, pará. Remamos mejor, me gusta más. Cinco, cinco segundos. Maduraste. Ahí está. Ahí está. Bueno, a ver, dame tres. No, 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 me ayudes. Vos remá, vos remá. Vos, yo puedo. Ya remé demasiado. ¿Sabés qué? Voy a tirar esto. Pero... Porque es tirar el ramo, ¿entendés? Como no estamos en una iglesia, para que yo tire el ramo, tiro esto. Es parte del rito. Del ritual. No me corrí, pasión. Estamos en un momento. A ver. Si me corregís cuando estamos casados, te mato. ¿Está bien? La tira. ¡Woo! Dale, arrancá vos. No, voy a arrancar yo. ¿Sabés qué? Porque vos sos medio lenteja, yo ya estoy con el riñón fijo, así que arranco yo. ¿Te acordás cuando nos comprometimos en el carromato? Yo me comprometí a mandarme 200.000 mocasos, a enojarme por millones de pavadas. Y como soy una perna que tiene palabra, cumplí. No soy perfecta, pero tu amor me hace mejor. Tu amor me salva, me da paz. Y yo te prometo, hoy, que sé que es lo único que puedo cumplir. Lo mismo que ayer. Que hace 22 años, amarte para toda la vida. Bueno, después de eso sí, sí que le voy a tener que remar, ¿no? Yo no... No cumplí, Mar. No pude evitar que te vayas al pasto. No te cuidé bien. Hasta te empaste la bujía. Pero voy a luchar por eso. Por cuidarte. Porque me cuides. Por elegirte. Porque me elijas todos los días. Porque no me equivoqué. El tiempo me dio la razón. Porque no... Yo soy la mujer de mi vida. Y yo quiero estar como vos estás. No. No, no lo digas. No digas esa palabra. Estás un momento... No iba a decir hasta que la muerte nos separe. Digo hasta siempre. Porque cuando el amor es verdadero, yo me juego la vida que es eterna. ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres estar conmigo? Hasta siempre. Quiero. Quiero. ¿Vos querés? Sí. Quiero. Hasta siempre. Quieres estar conmigo. Puedo besar a la novia? Puedo besar a la novia Puedo besar a la novia A ver, papá, yo no sé dónde está el nudo ¡Para, para, para! ¡No terminamos! No, no terminamos, ya está, ya vino la prensa No, 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 falta el último ¡Uh, lo mataron, lo mataron! ¡Venidia, llévame! Cuidado, cuidado ¿Y? ¿Funciona? Sí, mi amor, ahora alejate de él Bueno, no entiendo por qué las interferencias ¿Y qué querés? Y se le cayó el chip A la tarada esa El chip anda bien No, debe ser la energía de lo oscuro Lo que hace interferencia Chicos, acá los trajes de los celulares Ya están bloqueados para que nadie los rastre Lo hizo Ariel, es un angelito Gracias, Kika ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Por favor, andá para atrás a cambiarte de caperucita verde Les quiero decir una sola cosa Por más que esto sea un simulacro Llevar el traje del angelito O de caperucita verde Es un honor, así que le voy a pedir un fuerte grito Tacho, cortala, cortala con el discurso Me casá, la máscara, ¿eh? Dale, qué más importante Chicos, ¿estás listos? Sí, listo ¿Qué es esto? Ay, no te pongas celosa Ya sabía, hay un traje para vos Un disfraz ahí, más ajustadito, más sexy, anda Pero esto no es parte de la intervención ¿Qué pasó? Nos disfrazamos para escaparlos ¿De quién? ¿De la policía? No, no, de Camilo Camilo no es Camilo, ¿sabes? Es Juan Cruz y me quiere matar Pero no hay tiempo para explicarte No, 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 esperen, esperen Explíquenme el plan porque no da que yo salga Nada, nada, vos ponete el disfraz y después cuando te decimos corres Y listo, dale La cadena humana va a distraer Salimos todos nosotros corriendo y Juan Cruz no va a saber cuál es paz No hay tiempo, sol, por favor Dale, andá, sol, por favor Dale, dale uno ese Chicos, llegó la hora de que nos separemos Por poco tiempo, no exageres tampoco, ¿viste? Va a estar todo bien en paz Sí, confía, confía en los angelitos Y en las caperucitas Chicos, los quiero mucho No son solos Y ojalá que... Que nos volvamos a ver No vi ¿Dónde estás? Te descubrieron ¿Cómo que me descubrieron? Alguien le avisó Un intruso Un traidor ¿Podés interferir las llamadas? Sí, pero necesito otro equipo No se va a escapar ni uno Arriba, tirá, matá Estamos nuevamente en otra intervención Pará, 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 mirá, mirá, mirá Esto es bonito La cabería del angelito Era realmente un éxito No, tenemos que avisarla a todos, chicos No, ya es tarde Miren Dispará, carajo, dispará ¡A cualquiera dispará! División ¡Dale, dale, dale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, Borregos Se armó la batahola ¿Sí? Pase dos En marcha ¡Vamos! Yo también quiero salir No, paren, juntos no es Guay con la nena, ¿eh? Ay, gracias por lo de nena, Nacho Gracias ¡Vamos! ¡Vamos! Para engañar a Juan Cruz Vamos a tener que ser más astutos que él Bueno, y una vez que yo me lavaré a escapar Tenemos que asegurarnos De que nadie haga Lo que vimos en el video Nosotros ya pensamos algo No, no, pero pensaron mal Ustedes no pueden elegir Estos dos naipes Nacho, Nacho Esto es en serio ¿Qué pensaron ustedes? Casarnos ¿Qué? Sí, pero Bueno, perdón Los que no sabían Pero lo decidimos así La cosa fue de romper y raje Perdón Sí, si nos casamos No va a pasar lo del video La parte que él me deja plantada ¿Se acuerdan? De esa Vamos a intentar que No, está perfecto Está perfecto Pero además de casarse Hay algo más importante todavía No se separen Hasta que pasen las siete de la tarde Es muy importante Que se mantengan juntos Pase lo que pase Y no se confíen Porque el destino Es una fuerza muy poderosa Y va a ser lo imposible Por separarlos Ustedes tienen Que mantenerse unidos ¿Está? A ver, tenés sed Y tenés frío ¿No? No, Paz dijo que no nos separemos Así que Eh Mar Yo hice lo que dijo Paz Sí, pero nosotros ya estamos casados O sea, no puede pasarlo el video Y yo de verdad necesito ir a buscar a Camilo Y es peligroso Bueno, por eso Déjame que te acompañe Así te defiendo ¿Te das el teléfono que te dio Kika? Dale, ya va Sí No, no te puedo creer ¿Qué? No, no me vas a creer ¿Qué? No tiene crédito Ah, es amiga mía, Kika No, es amiga mía, te juro Bueno, tranquilo, marido Busquemos un teléfono Bueno Una iglesia Regimos, tío Regimos, ¿qué? No sé, vamos a ver si nos prestan un teléfono Acá no, claro No, no, no Acá va a servir un teléfono No sé, tío Compremos una tarjeta Compremos otro teléfono Algo Una antena paranoica Pero no viste Parabólica Y relajate un poco Ey, ya estás Estamos casados Nadie nos puede separar ¿Sí? Tranquila Vení Vení Padre Después tu teléfono ¿Qué pasó? Te voy a hablar de la cercanía de Tiago Y después la rubia No te voy a hablar de la garganta No te voy a matar, mija No te voy a matar, mija Ahora digo Si el oscuro me atormenta ¿Qué hago? Me encierro en un lugar Lejos del mundo Lejos de las armas De la parca De la civilización En fin Me retiro de la historia ¿Quién te ha visto y quién te ve, Justina? Que la parca me perdone y los santos no se caigan Justina, ¿no? Justina, Tina, tía Gracias, hermana, por recibirme No sabe cómo ando necesitando un retiro espiritual Sí Silencio, acetismo, soledad, ¿me entiendes? Llegó al lugar indicado, entonces Gracias Digo yo, pregunto Pregunto Acá No entra nadie, nadie Digo ni un Juan, ni un Cruz, ni un Pedro, ni un Almenpena, ni un... No, estamos aisladas del mundo Adelante Gracias ¿Qué lorcito a queso? A pan casero ¿Ahí vino Patero? All right Tina se va a un convento Simon Bueno, yo en el video le estoy disparando a alguien que se supone que son Tachi y Mel Pero no sé Eso no puede pasar Tenemos que evitar que vos le dispares a cualquier persona ¡Paren! ¡Paren! ¡Que yo tengo tacos! ¡No puedo correr rápido! Bueno, ya te callamos Bueno Lo tenemos que separar Vamos Suerte, tío Sí Vamos, Torito Suerte, Pallecito Cuídate mucho Bueno, si me meten preso voy a estar en cana todo el día O sea, lejos de las armas, lejos de los rifles, de los bosques Sería perfecto No es perfecto porque en una cárcel hay armas Bueno, y yo estaría preso, Tachi Me parece como un Tachi Robin Hoodense lo tuyo, ¿no? Me parece bien que esté preso Está bien Ahora, Melo, Di, Tachi Ustedes estaban en el bosque huyendo de algo Yo no voy presa ni loca, sorry Bueno, lo que tenemos que estar es separados sí o sí Para no terminar en el medio del bosque Yo estaba pensando ir a un hotel cinco estrellas En el medio de la ciudad ¿Qué? ¿Ves, Simon? Eso es ser fugitivo pero con más glamour, más glam Sí, pero un cinco estrellas, all inclusive Y tengo que ir yo, como manager Porque él es un cavernícola, no sabe hablar Yo tengo idiomas No, vos te vas a quedar acá, Nacho Vos te vas a quedar acá ¿Cómo es? Nacho, contame entonces cómo serías Entonces separados Cada uno en un hotel distinto Tengo una reserva a nombre del Ángel Rojo ¿Usted es el Ángel Rojo? No, 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 que me parezco al Ángel Rojo No, no, Ángel es mi nombre, Rojo me pechido Vengo a una fiesta de disfraces Y esa es su señora Mil, ¿qué haces acá? Se encierran en una habitación y no salen por nada Ni hablan entre ustedes Lo importante es que se mantengan separados Listo Vale, Rama, Nacho y Tefi Sus partes ya se cumplieron Así que se van a quedar acá con Kika Y no salen por nada, ¿ok? No, no, no Y vos, Paz Como todos sabemos, Juan Cruz me va a capturar acá en el observatorio Y después Camilo me va a matar Así que yo me voy a esconder en el lugar menos pensado para Juan Cruz ¡Pulda! ¡Estás acá! ¡Contestame! Es una cosa, ¿estás segura? Digo, venir y meterte acá en la boca del lobo Por ahí si mirás, él piensa como vos ¿Entendés? Porque es guacho, ¿sabés? Que es muy guacho Y pensé también como que por ahí es mucho mejor irnos, ¿no? Así a la playa, Ibiza, por ahí con unos chongos Y que no se entere Camilo, obvio, ¿no? Total, los ojos que no ven, corazón que no siente, dicen por ahí Acá voy a estar bien Este es el lugar menos pensado, Juan Bueno, ok Te traje también esto para papas y por sí No porque sea la última cena, obvio, pero por ahí te dan... No sé La verdad que llegó tan rápido el invierno y es tan frío Y yo... Te amo, no quiero que... Yo también te amo, querida Y acá voy a estar bien Acá voy a estar bien Mirá, Mar, no sé si eso no lo cura el video, pero vámonos, dale No, pará, pará, ahí se me quedaron A lo mejor salga algo, hay que preguntarle, que hable No resquemos Chicos, ¿los puede ayudar en algo? Eh... No Gracias Hay que seguir el plan y no cometer errores Solo tenemos que resistir hasta que pasen las 7 de la tarde Resistir ¿Seguro que querés estar acá? Sí Yo estoy donde tengo que estar Vamos, dale, dale que te llaman Confiar que ese lugar es nuestro lugar Ay, hermana No sabe cuánto necesitaba un retiro Pasar esta noche, aunque sea Un retiro espiritual, me refiero, claro Eso sí Acá nada de pelucas, por favor Ay, no Y lo suyo, ¿qué? Natural Yo soy una oveja descarriada del señor Pero acá me voy a encarrilar Tenga ya sensación Un regalo para usted No sabe lo que necesito rezar esta noche, hermana Pregunta ¿Esta habitación es single? Compartida No es que tenga problemas Es que yo necesito estar sola Muy sola Re-contra-sola La novicia María va a ser una buena compañía Ay, la novicia María Como la novicia rebelde Ay, qué botarate descarriada esa, ¿no? Bueno, yo me llamo así por ella Ay, sí ¿Nos vamos a llevar regio? Ay, sí Ay, sí Hay que seguir el plan Y cuidar hasta el más mínimo detalle El destino es muy astuto ¿Vos decís que no tengo más plata aparte de esos hombres? Tenemos que estar separados, andate Bueno, pará, nos encerramos en la habitación No salimos ni al balcón ¿Vos ves algún bosque por acá? Pues imaginate si se incendia el hotel Lo sacan inconscientes en ambulancia La ambulancia choca Vuelca, rueda Y de repente salimos expulsados a un bosque Los dos, no Muchísimo Es un exceso de pensamiento lateral Pensá un poquito más lineal Vos y yo En una habitación Juntos, solitos ¿Verdad? Nos encerramos sí o sí Melita con vos en la habitación ¿Para qué me querés salir? No podemos equivocarnos el camino Ni caer en la tentación Ni traicionarnos No sabemos bien a dónde vamos Pero sabemos a dónde no debemos ir Eso tiene que guiarnos Camilo Camilo Buenas tardes ¿Qué haces? La alegría que tengo de verte, hermano ¿Qué haces? Dame, dame Dame un celular ¿Qué sacaste ahora? ¿Te vas a matar? Dame un celular ¿Por qué eres un celular? ¡Estás en peligro! ¡Estás en peligro! Las señales van a ser confusas Tal vez no sepamos en qué confiar En qué creer Hay que dejarse guiar por la intuición Teo No, no atiendas Porque seguro necesita algo Y viste Y él sabe que te puede Así que atiendo yo No, que me puede también Así que No atiendas No se corten Teo ¿Qué pasa? Soy yo, mi amor Soy yo ¿Quién sos? Camilo, mi amor Soy Camilo Te dejé un mensaje No lo escuchaste El que está ahí No soy yo Es Juan Cruz ¿Cómo sé que vos no sos Juan Cruz? Mi amor Soy Camilo Él no podía saber Lo feliz que yo fui El día que nos besamos Frente al camión de flores Mi amor Y que te prometí Que los dos Íbamos a vivir mucho Todo lo que nos falta vivir ¿Te acuerdas que te lo dije? Mi amor Me quiero hacer viejo Al lado tuyo Quiero que seamos los dos viejos Mi amor Soy yo Te juro que soy yo Te juro que soy yo Mi amor ¿Dónde estás? No sé bien Juan Cruz me tenía secuestrado Estoy Con Teo Me escapé No sé bien cómo Pero me escapé Mi amor Te amo tanto Y yo te amo más mi amor Te amo muchísimo Y te juro que te vamos a salvar mi amor Te lo juro Y confiemos Confiemos en que podemos cambiar el destino Con la única arma que tenemos Confiemos en que con amor Vamos a poder salvar la paz ¿Dónde estarás? No la lastimes ¿Dónde está? Tengo mucho miedo Va a estar todo bien ¿Me estás haciendo pitiado? Bueno, relajate ¿Andás a la iglesia? ¿Qué gracioso que son? No voy a ir ahí, te hago ¿Qué vas a hacer? Te vas a hacer encima Vamos Dale, vamos ¿Qué haces acá? ¿Y vos? Dale, tenemos que ir No, no, no Pará, pará Si me tengo que quedar acá Me van a matar Dale, si pará Tacho, dale Vamos a la fiesta Está buenísimo No, no, ya me cansé de esa fiesta Me cansé el reyotón Quiero un poquito de ¡Rickroll! No ¿No qué? No, el video Tacho ¡Mío! ¡Divante, quito, disparo! Pará ¡Dicalio! ¡Voy te encabezas! Vamos Dale, Tero, dale Vamos ¡Vamos! ¡Van Cruz! Ay, mía ¿Este clasito? Perdóname a mi paz No, no, no No, no, es que esa ropa no me... ¡Sacate la ropa! Pará, pará Pará Hay un viaje que va a comenzar Hoy hay que jugar si no fallar Así que sos cómplice, Juan Cruz, enfermo Yo, Marta, lo voy a matar Corré, 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 corré Corré, corré Tacho, arrancó la camioneta con nosotros Arriba y no sé dónde estamos Despertate ¡Chau! ¡Chau! ¡Para! ¡Chau! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Para, para, por fin! ¡Qué frío! ¡Clará la puerta! La sombra Corrita acá, la bolsa abajo del tul ¿Le puedo avisar a mi novio que ya voy, que ya terminó? Tu novio se fue ¿Cómo que se fue? ¡Dacho, qué se saca! ¡Dacho, qué se saca! ¡Cosquiero salir! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Para, sin dirección! ¡Vamos juntos vos y yo para ti! Miren si Juan Cruz me agarra y descubre qué pasa en el observatorio. ¿Qué pasa? Eh, ¿por qué se esconden de mí? A ver. Se esconden de mí. ¡Sí, cantina! ¡No te dije! Lucas, se está cumpliendo todo. Yo te lo doy. ¡No, cachate! No se está cumpliendo nada. ¡Mierda, carajo! ¡Bájenle a la camioneta! No te asustes. No voy a ser yo el que te mate. ¡Tranquilo, soltala! ¡Soltala! ¿Quién? ¡Soltala! 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 ¡No! Se está cumpliendo. ¿No pensás que Esperanza se confundió cuando dijo que vos me ibas a matar? Pero yo no pienso matarte, mi amor. ¡No! No pensás que Esperanza se confundió, que hay que vivir, hay que soltar, hay que marcar.